Muy bien, aquí estamos en nuestro siguiente canal en YouTube. Aquí estamos a cachete nosotros dos. Muy guapos, va a darse... Voy a... Voy a cantar hasta la... ¿Cómo es que se llama? Ándase mi cabeza. The Dead to Know. Aquí estamos en nuestra presentación. Haga su voz. Y vamos a comenzar con nuestra canción. Y vamos a comenzar. La verdad es un dolor que jamás conocí. La verdad es mi cabeza, nena, corazón. No sé cómo explicarte. Cuando a vueltas tú me descontrolas. No paro de pensarte porque me la paso. Imaginando que... Imaginando que contigo me casé. Oye, y por siempre te amé. La verdad es mi cabeza, nena, corazón. Cada segundo, cada mil hombro de las vueltas tú me descontrolas. Cada segundo, cada mil hombro de las vueltas tú me descontrolas. Me voy por la marada para que me descontrolas. Me voy por la marada para que me descontrolas. No paro de pensarte porque me la paso. Imaginando que... Imaginando que contigo me casé. Imaginando que... Imaginando que... Imaginando que contigo me casé. Así que... Oye, y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor. En el que tú me das. Y el dolor. Seré un vagabundo. Solo en este mundo. Sin rumbo. Sin rumbo. Si tú te vas. Se muere el amor. Amor. En que tú me das Y en el dolor Ser un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo El agua que me da la melancolía El agua que me da la melancolía Que cantamos esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que no se iba a decirles, bebé Otro día vamos a estar a amanecer Como no querer A todas horas me da vueltas Tú me descontrolas Que si no, oye, con la paz Soy imaginando que Imaginando que Con fin de casa Oye, y por siempre Mi cabeza Cada segundo Cada minuto de la vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Tú me paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye, y por siempre te amé La luz Vierta Que se va Aquí está la luz En nuestro canal En YouTube Ya, Clive No, no, no Si lo vamos a subir En YouTube Porque Cachete la canción No, no No, no No, no